Este es un retrato contemporáneo de Antonio José de Sucre, por el pintor Antonio Salas Pérez. Quiere decir que Antonio José de Sucre posó para este retrato. El retrato este fue pintado en 1824. Podemos decir que ese es el velareo rostro de Antonio José de Sucre. Y aquí al lado, tenemos otra pintura que es la muerte de Sucre de 1836. Bueno, la pintura fue fechada en 1836. La emboscada que hicieron a Antonio José de Sucre. Podemos ver que el rostro de Sucre con la bala en la cabeza es muy similar a la pintura anterior. Esta pintura la hizo Pedro José de Sigueroa. La muerte de Sucre. Interesante. Antonio José de Sucre tenía su nariz aguileña, frente amplia con entradas profundas. Lo mismo que se demuestra acá. Voy a ponerlo. Muy interesante. ¡Felizante! ¡¿Qué bien!